la resasca del partido ayer del barcelona contra levante un partido me gustó la primera parte muy movido se movió bien en el campo bien compacto el equipo pero hay que decir que en el segundo tiempo también el levante con muy poco tuvo 34 oportunidades de empatar el partido con muy poco aunque en el primer tiempo el barcelona perdonó mucho tuvo muchas oportunidades de gol y lo perdonó pero el equipo jugó jugó muy este diferente con más profundidad toques más rápidos entre líneas de primera mes y es y descuadró todo el levante con las pelotas filtradas en barcelona así le puede ganar a cualquier equipo pero el problema es de que el barcelona se desconcentran todos los errores de los de las oportunidades que tuvo el levante fueron en pelotas en saque de banda pelota en pelota parada no se pueden desconcentrar es como que para el partido y comienzan diferentes partidos en el segundo tiempo del levante estuvo muy cerca pero creo que se tiene puede encontrar a la identidad al equipo creo que quiere tiene una idea que aquí quiere jugar pero es pero hay que decir que sergi roberto sale en el segundo tiempo yo no entiendo porque este muchacho este el barcelona estaba perdido ya en el segundo tiempo y creo después del minuto 65 estaba todo descuadrado y hay que decir que entró sergi roberto y y se volvió acomodar en el campo el barcelona pero sergi roberto y le ven los entrenadores es muy buen lateral este ya lleva bastante años jugando de lateral derecho aunque él era un medio centro pero todos los entrenadores este por ley lo tienen que meter ahí así como luquitas básquet del real madrid él es el lucas básquet del barcelona pero de ahí de lo demás este lenglet y todo todo el equipo tuvo tuvo acertado también tenemos un movimiento logístico y toda la razón reacción tämä es el carácter del grado además